No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envolvió, pero es una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Ella lloré, dime la verdad cuál es tu edad Ella lloré, me haga maldad Ella lloré, dime la verdad cuál es tu edad Ella lloré, me haga maldad Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Le envidian, su rápida acción No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle Ella lloré, me haga shorty Su maquillaje la disfraza su body Tienta Ella luce salvaje De veterana es su flow y su body Tienta Luce fina con su traje y con su taco Vive en la película de conquistar un caco Yo sé que si me le pego a ella lazo un saco Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande, ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande, ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría, aunque tu buchera Me la quiero comer, pero no me conviene No puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría, aunque tu buchera La quiero comer, pero no me conviene Llejoni Dime la verdad væreza cual strубad Llejoni No me haga maldad Llejoni Dime la verdad cual strudad Llejoni Ella no se despiga, se enfoca en su flow No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Le envidian su rápida acción No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Me envidian su rápida acción No quiere que la comparen que rompe esquina que rompe calle Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Esto es sencillo, baby Los leones, grande, ay Junto a Live Music, hey, hey Dj, Dj, Young, Dexter y Mr. Green Los leones, ah Yo soy tu león, llora 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 Yo soy tu león, llora